Él es José Fernando Medina Díaz, el hombre al cual un juez de control de garantía le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa y acceso carnal violento. Los hechos, según el reporte oficial de la Fiscalía, ocurrieron el pasado 5 del presente mes en una vivienda del corregimiento del Bajo Calima, exactamente en la vereda La Brea, donde la mujer fue herida en varias oportunidades con arma cortopunzante mientras dormía. Al reaccionar para defenderse ya en su condición grave fue abusada sexualmente. Al conocerse el caso, personal de la Sijín de la Policía tras orden judicial logró la captura del hombre. La mujer se recupera de las heridas y recibe orientación para restablecer sus derechos. La Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias establecer el estado de salud del capturado para verificar que está en buenas condiciones y realizar el traslado al centro penitenciario.